¿Qué es Platón? Fuimos estableciendo algunas diferencias con Aristóteles Aristóteles es precisamente discípulo de Platón Nace en esta girita en el 384 antes de Cristo Veíamos también que Aristóteles critica la idea de unidad de Platón Aristóteles dice que Platón confunde el unísono con la armonía Si dentro de una asociación política se llega a una unidad extrema Digamos, corremos el riesgo No corremos el riesgo, digamos Esa asociación deja de ser una asociación política Entonces él parte del reconocimiento del conflicto Él dice que si bien no se aparta de la idea de ese bien objetivo De la existencia de ese bien supremo y objetivo que puede existir dentro de la polis Aristóteles dice que existen dentro de la polis diferentes tipos de bienes Diferentes tipos de bienes que son válidos, que son pretensiones válidas Entonces en consecuencia hay que reconocer esas pretensiones Y hay que lograr una tolerancia entre esos distintos bienes que existen dentro de las polis Es más, digamos, la comunidad política debe reconocer esos bienes Y debe promover distintos bienes dentro de esas polis Entonces, ¿en qué consiste? Porque, digamos, el hecho de la existencia de esos distintos bienes De reconocer esos distintos bienes dentro de la polis Hacen también que de esa asociación política, digamos, sea una asociación autosuficiente Entonces, ¿en qué consiste la actividad política? La actividad política, entonces, va a consistir en combinar esos intereses En poder combinar esos intereses Y en mediar entre esos intereses Poder mediar entre los diferentes intereses Entonces, la actividad política tiene que ver con la idea de conciliación política Aristóteles Dijimos que si bien él considera a la polis Que es para el perfeccionamiento de la única forma de perfeccionamiento moral La búsqueda de la vida buena Es posible dentro de la polis Él renuncia a la construcción de una polis ideal Y él analiza todas las constituciones existentes en el mundo griego Y dentro de todas esas constituciones que él analiza Él trata de buscar para la polis real Cuál es la mejor forma de gobierno Que permita precisamente mediar O conciliar los distintos intereses que están dentro de esa polis Cuál es la mejor forma de gobierno Por supuesto, parte respecto a cuáles son las causas De la corrupción de la polis Al igual que Aristóteles Él dice que la corrupción de la polis Está en la excesiva mercantilización de la vida pública En la división de la polis Y en la diferencia entre ricos y pobres Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, la primera tarea es revalorizar Y relanzar el significado propiamente político E incluso ético de la polis De la convivencia civil Y sobre todo, digamos, la búsqueda De un proyecto de perfeccionamiento moral Aristóteles, al igual que Platón Sostiene que es posible conocer a través de la razón Pero él dice que todos los cambios tienen un motor Pero él dice que hay un motor inmóvil Hay una causa sui Esa causa originaria es un motor inmóvil No se trata de un motor que es automovido por sí mismo Que vamos a ver A diferencia después con Santo Tomás ¿Cuál es, digamos, la causa sui para los cristianos? Digamos No se trata de un motor inmóvil Porque este concepto de Dios O sea, para Aristóteles, entonces, llegamos a la idea del concepto de Dios Como un motor inmóvil Es decir, que no se mueve por sí mismo Pero todo cambio Todo cambio tiene que tener una causa externa que lo ponga en movimiento Aunque la naturaleza, dice, tiene una tendencia innata a cambiar Tiene una tendencia innata al dinamismo, digamos Entonces, lo que tiene que hacer Lo que hay que encontrar Cuáles son los estímulos adecuados Para poner en movimiento esa potencia que está dormida Bueno Dijimos que abandona la búsqueda de una forma ideal de gobierno Que la filosofía política de él tiene que ver con el conflicto Que es la tolerante admisión en una comunidad política Esto es admitir que existen distintos tipos de bienes que son válidos Y también rechaza la concepción platónica La concepción de Platón Que divide, digamos, a la polis Entre un grupo de gobernantes activos Y un grupo de ciudadanos pasivos Que no participan, digamos Porque decíamos que para Platón La mejor forma de mantener, digamos, armónica Unida a la polis Es, de alguna forma, suprimiendo la actividad política En cambio, no Para Platón Para Aristóteles, perdón La comunidad política Se equivale a un conjunto de ciudadanos Que participan en las deliberaciones Ya sean legislativas y judiciales Y el derecho de participar Deriva de su condición de ciudadanos Entonces También, a diferencia de Platón Acepta la supremacía de las normas jurídicas Es decir, entre el gobierno de los hombres Y el gobierno de las leyes Se pronuncia a favor del gobierno de las leyes A diferencia de Platón Que decíamos que en la construcción de ese gobierno ideal Dice que el mejor Es mejor el gobierno de los hombres Porque cuando se trata del filósofo rey Que es el que está gobernando Pero cuando en las leyes Admite la necesidad De que es mejor el gobierno sujeto a las leyes Entonces, ¿por qué Platón dice? Perdón, Aristóteles dice Que la ley es la razón desprovista de pasión Por lo tanto, entonces El mejor gobierno va a ser aquel Que esté sujeto a una ley Y la creación de las normas jurídicas La sabiduría colectiva Siempre va a ser superior A la sabiduría de cualquier legislador sabio Entonces, también es importante Digamos, para Aristóteles Digamos, tomar de Aristóteles Cuando él Habla, digamos, que si bien la polis Es una unión artificial Esa unión artificial Se diferencia De un sistema contractual De derecho privado, digamos Si los ciudadanos Se dedican a sus propios negocios Fundan una comunidad jurídica Para el tráfico comercial E incluso Para sortear complicaciones bélicas Dice, ahí no estamos hablando de un Estado No se trata de un Estado Sino que se trata de una asociación Del derecho privado Que nada tiene que ver con una polis Entonces, la finalidad De la polis Es mejorar moralmente A sus ciudadanos De eso se trata De una polis De mejorar moralmente A sus ciudadanos Y es Y es un conjunto De hombres Que viven libres En esa asociación Para alcanzar La mejor vida posible Eso es una polis Digamos Busca el perfeccionamiento Moral Entonces Y por supuesto Que esta polis Se diferencia De toda asociación Natural Y toda asociación Que tiene que ver Con la satisfacción De necesidades Es la asociación De hombres libres Entonces La forma de gobierno Que es la politeia Dicimos que se traduce Como constitución Entonces ¿Qué es la constitución? Es la estructura Que da un orden A la ciudad Estableciendo Su funcionamiento El funcionamiento De todos los cargos Y de todas Las autoridades Soberanas Entonces Eso es la politeia Es Un orden Que se da Un orden A la ciudad Que establece El funcionamiento Cuáles son Todos los cargos Y cuáles son Las autoridades Soberanas Respecto A la diferencia Entonces También de las formas De gobierno Es quien gobierna Y como gobierna Quien gobierna Si es uno Pocos o muchos Y Cada forma buena Tiene Entonces Las formas buenas Son la monarquía La aristocracia La politeia La monarquía Digenera en teheranía La aristocracia En la oligarquía La politeia En democracia ¿Cuáles son Digamos El principio Que diferencia Digamos Una forma buena Y mala Para Aristóteles Está En que Si los que están Gobernando Persiguen El interés General O el interés De uno Si se trata Por ejemplo De la tiranía Está siguiendo Su propio Está satisfaciendo Su propio interés O Si satisface El interés General General Entonces Es el Cuando gobierna Siguiendo El interés Particular Entonces Es una forma Mala De gobierno En cuanto A los títulos Del poder Digamos La riqueza No tiene Un título Moral Absoluto Que la autorice A ejercer Al poder A nadie Digamos Ya que El estado Como ya lo dijimos Más arriba No se trata De una asociación De mercaderes No es un contrato Del derecho Privado Entonces La riqueza No es título Suficiente Entonces ¿Cuál es El título Del poder? Un buen estado Es aquel Que se constituye Con arreglo A derecho Pero también Dice Aristóteles Que no Todo estado Gobernado Con arreglo A derecho A veces Es un estado Bueno Bueno Hemos finalizado